Nos acompaña Robert Frías, que no viene exactamente como maestro y como dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, sino que viene como candidato a regidor de un partido que se llama Patria para Todos y Todas. Y Todes. Bueno, no sé qué. Sí, ahí hay mucho. Sí, en caso de. Sí, en caso de. Pero en País Posible es un propulsor de esa línea de Puerto Patria para Todos. Tenemos que sentarnos a discutir eso, es un mal manejo del lenguaje. Pero que no vinimos a eso en esta entrevista. Vamos a hablar con Robert, el candidato a regidor de Patria para Todos y Todas. Así es que vamos a hablar con nuestro querido amigo Robert. Saludos. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerian, Carolina, Francis. Muy buenos días. Saludos. Buenos días a todas las personas que están en sintonía. Agradecer primero a esta plataforma por permitirnos desde este espacio comunicar a la sociedad nuestra propuesta y qué haremos al momento de ocupar un curul en el Consejo de Regidores o la Sala Capitular del municipio de San Francisco de Macon. En el afiche que me mostraste, Pedrito o Blacky, veo que hay una pincelada básicamente, lo bajas más, lo bajas más. No, no, pero espérate, espérate. Es importante. Espérate, espérate, espérate. Deja que responda a él. ¿Por qué lo dio usted? Es importante. Es cuestionándolo. Adelante, Robert, no le haga caso a la valla. Desarrollo urbano sostenible. Es importante que Amado diga que está aéreo porque no podemos, para nosotros, poner de manera precisa lo que hacer. Tendríamos que buscar entonces por lo menos 15 o 20 cartulinas para presentar la propuesta. Es un libro, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, desarrollo urbano sostenible. San Francisco de Macon ha crecido económicamente en los últimos años y debemos reconocerlo. Ahora bien, ¿de qué manera ha crecido San Francisco de Macon? ¿Qué le ha costado ese crecimiento al patrimonio histórico-cultural de San Francisco de Macon? ¿Qué le ha costado a los ciudadanos, a los municipios de San Francisco de Macon ese crecimiento? Bueno, que los espacios públicos los hemos perdido. Que la flora, la fauna está siendo depredada. Que en las principales vías de acceso de este municipio, pues sea un pandemonio transitar. Entonces, a eso nos referimos con desarrollo urbano sostenible. Que los centros comerciales que están a la fuera de la ciudad, presentar propuestas para que estos modifiquen la marginal que tienen y entonces permitan que las personas que van a darse cita o visitan estos centros comerciales, pues no interfieran en el tránsito que no le interesa o que no va a visitar un centro comercial de estos. Pero además, el tema del centro de la ciudad. El centro de la ciudad nosotros lo visitamos, pero no encontramos un parqueo. Cuando supuestamente hay un espacio que se llama parqueo municipal y que no se ha diseñado un programa o una planificación para en ese solar que hay allí, que simplemente es usado para los funcionarios del cabildo del ayuntamiento, pues se erija una infraestructura de tres, cuatro o cinco niveles, lo que sea necesario, y hacer un gran parque vehicular o construir un gran parque vehicular en San Francisco de Macorís que permita decongestionar el centro de la ciudad. Pero también los negocios o centros comerciales de San Francisco de Macorís que se encuentran en el entorno del Parque Duarte, que se han apropiado de la vía pública o del espacio público, limitando la cantidad de parqueos. Entonces, eso hay que enfrentarlo. Y nosotros, cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible, a eso, de manera puntual, es que nos referimos. No voy a entrar así en detalles y tan profundo por cuestión del tiempo. Robert, participación ciudadana, fomentar espacios de diálogo, participación para que los ciudadanos puedan expresar sus necesidades e ideas y que éstas sean escuchadas para tomar en cuenta. Pero ahí están dadas las instituciones de participación. Pero no se aplican, no se ejecutan. Nosotros preguntamos qué participación estuvo el sector 27 de febrero de las Avialas para el presupuesto participativo del 2024. O Mamatingo, o Vistel Valle, o El Espino, o La San Martín, o Los Rielos, Los Maestros. No hay participación ciudadana. Pero se presume. Cuando la misma ley se presume. Se presume, oye, se presume que no es por espacios geográficos, sino es por entidad que agrupan esos espacios. Porque si tú te pones a citar a todos los barrios, vamos a tener que hacerlo en el estadio. Bueno, pues, si es necesario hacerlo en el Julián Javier. No, no, eso no es. Porque la ley habla. La ley habla de referéndum. La ley habla de referéndum. ¿Qué es eso? Es la participación. De manera así, conceptual, es la participación ciudadana. Y que se le dé participación a los organismos. ¿Cuáles son los organismos? Los clubes deportivos y culturales, las juntas de vecinos, el tema de los sectores religiosos. O sea, todas las instituciones o organizaciones que hacen vida a lo interno del municipio deben tener una participación porque ellos son los que representan a los sectores y a los municipios. Hay una institución que se formó, siendo yo regidor y la propuse, registro de organizaciones sociales para poder participar en el presupuesto participativo. Está en pie esa institución en el ayuntamiento. Todos deben de reunirse allí. Pero no funciona. Pero se le llama y no van. Pero no funciona. Bueno, es porque la gente no se acerda. Ejecutarlo, porque no es simplemente que esté. No, pero el ayuntamiento no puede decir venga. No, no, pero debe hacer una convocatoria. Es que lo hacen. No, no, dime en qué momento. Te la voy a pasar. Dime en qué momento se hace la convocatoria. Porque aquí se ha creado. ¿Tú sabes cuál organismo funciona aquí? El Comité para el Desarrollo de la Provincia de Duarte, que es una estructura política. Es una estructura de un partido político. No, no puede ser tú. Pero yo estoy ahí y tú estás ahí. ¿Cuál es ese? Sí, pero que no te quites. ¿Cómo? Pero no me entiendo. ¿Cuál es ese? Pero tú estás ahí. Y quizá me estoy saliendo. ¿Cuál es la entidad que tú dices? No, el Desarrollo Provincial, la Comisión es el Desarrollo Provincial. Que es una organización. Es un partido político. Es una organización. Yo digo que no, que es una organización. Sí, pero tú estás ahí. Que no es el sectorial. Y me van a sacar del tema. Pero debo decirle que Francia está ahí. Que no debiera hacer preguntas porque es el candidato de Francia. Es verdad. Cállate, cállate. Él aquí como aspirante a regidor no puede hacer preguntas a los candidatos. A falta de respeto. Repeto y consideración al amigo. Yo estoy como representante de la ADP en ese organismo. Yo estoy como representante de la ADP en ese organismo. Pero ¿cuáles proyectos se presentan allí en beneficio de la provincia? ¿Cuáles? O del municipio. Porque eso es provincial. Ninguno. Entonces, no es que los organismos estén. Es que los organismos funcionen. Y es que el pueblo sea escuchado. Pero además, este pueblo, ahí en el tema de participación ciudadana, el pueblo es escuchado para conocer, para que el cabildo o el ayuntamiento conozca cuáles son las obras prioritarias o en orden de necesidades de las comunidades. No. Robert, se dice que ahí van a buscarse, algunos regidores van a buscarse dinero. Bueno, en el caso nuestro, ustedes nos conocen. Bueno, nosotros venimos, somos el fruto del movimiento estudiantil, del movimiento social y popular, del sindicato de profesores. Estuvimos coordinando Marcha Verde, junto con Carolina estuvo con nosotros. ¿Marcha Verde? ¿Perdón, Gerdán? No, yo no estoy nombrado. Ni yo tampoco. Y nos mantenemos, nos hemos mantenido firmes y hemos rechazado. Hemos rechazado toda la propuesta, hemos rechazado toda la propuesta que se nos han hecho. ¿Quién es una persona? Para responder, para responder a la inquietud de Gerdán, nosotros vamos a defender los verdaderos intereses de los municipios de San Francisco de Macaulipa. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Espera, déjame decir, por favor. Nosotros vamos allí a defender los intereses y nosotros seremos el portavoz del pueblo. El pueblo se deberá enterar quiénes allí presentan proyectos y propuestas en beneficio de la colectividad y quiénes no lo hacen por los intereses económicos o particulares. Porque la sesión del Consejo de Regidores Pública y lo que allí se discuta, yo, Robert Frías, será un portavoz de la sociedad para que el pueblo lo conozca y que sea el pueblo quien lo castigue y lo condena. ¿Cómo votar por Robert? Un momentito, yo quiero una, porque no he podido hacerle una pregunta a Robert. Definitivamente, aquí en San Francisco de Macaulipa, muchas personas conocen tu comportamiento. Hasta el momento podemos decir que eres una persona honesta, que has hecho un trabajo social, comunitario, político, sin que te puedan señalar. No sabemos mañana, pero hasta ahora se puede hablar de honestidad cuando se habla de Robert Frías. ¿Con cuántos millones tiene cuentas para poder llegar aquí a la sala capitular? Es una pregunta obligatoria. Nosotros contamos con amigos, con familiares, con profesores, con un pueblo que nos vio crecer, con un pueblo que nos conoce, un pueblo, porque recursos económicos no tenemos. Lo único que es el salario que nosotros devengamos es el que ganamos honestamente como docente del Ministerio de Educación. Ni siquiera como presidente de la ADP tenemos un salario y esos son los recursos. O sea, tú le preguntas que cuántos millones tiene él. Es que hay que tener millones para llegar ahí. Tenemos para este proceso electoral. ¿Los profesores van a votar por ti? Lo que tenemos es una moral, tenemos un trabajo social, un trabajo comunitario, que tú bien lo referías. Los profesores, nosotros esperamos y contamos que la mayoría asuma nuestro proyecto y así ha sido y que esto sea ente multiplicador de nuestra propuesta y de que somos para que haya un digno representante en el Consejo de Reidores de San Francisco de Macorís. Un mensaje final, Robert. Al final un mensaje que quede a la población de tu candidatura y tus aspiraciones. Adelante. Este 18 de febrero el pueblo de San Francisco de Macorís tiene la oportunidad de escoger un digno y fiel representante de este pueblo. Una persona o un ciudadano que el pueblo conoce que lo único que ha hecho siempre ha sido trabajar por las mejores causas sociales y por el beneficio de la colectividad. Este domingo 18 de febrero le invitamos a todos y a todas a votar en la casilla 27 del Partido Patria para Todos, en el espacio número 3, que allí estará emitiendo un voto de conciencia por el profesor Robert Ríos. Yo te aseguro que mi hermano ahora... Solamente, con el perdón, solamente tú vas a estar en la boleta de Patria para Todos. En la boleta de Patria, no hay ninguna otra boleta. Nosotros no tenemos alianza, la única alianza que tenemos es con el pueblo porque haremos una gestión para ellos. Bueno, te deseas suerte a Robert y que ojalá tengamos nosotros la participación junta. Los maestros que voten por Robert, todos tienen que ganar a Robert.